Bien, en este vídeo vamos a ver la creación de una serie de usuarios y grupos y vamos a aprender cómo añadir un usuario existente a un grupo que hemos creado previamente. Todo esto lo vamos a hacer en el terminal de comandos, aunque la mayoría de los linux tienen una forma de realizar esto de forma gráfica. ¿Y por qué vamos a realizarlo de forma o por la línea de comandos? Bien, pues que la totalidad de los linux tienen esta forma de realizar estas funciones y en el caso de que no tengamos a nuestra disposición el entorno gráfico, pues seremos capaces de, tanto de crear usuarios como grupos e introducir los usuarios en los grupos precisos. Bien, vamos a empezar haciendo un esbozo de lo que vamos a realizar. Vamos a ampliar la pantalla, vamos a poner los grupos que vamos a crear, vamos a crear un grupo que lo vamos a llamar tal cual, grupo, vamos a crear otro grupo que vamos a llamarlo grupo 1, vamos a crear otro grupo que vamos a llamar grupo 2, y vamos a ver qué usuarios vamos a introducir en cada grupo. Bien, en el grupo va a estar el usuario August, el usuario August es el usuario que instaló el sistema, vosotros podéis tener otro login diferente, y al usuario August los vamos a meter en todos los grupos, en los tres. Bien, después vamos a crear, en el grupo vamos a introducir todos los usuarios que creemos, en concreto vamos a crear un usuario llamado Ana, o con el login Ana, otro con Juan, otro con Paco, por ejemplo, y el último como Pedro, es decir, en el usuario o en el grupo llamado grupo, hemos metido a todos los usuarios del sistema. Bien, después en el grupo 1 vamos a introducir solamente tres usuarios, August que ya está, Ana y Juan. Lo hemos colocado aquí, Ana, Juan, Paco y Pedro, por orden alfabético, por lo tanto, en el grupo 2 vamos a introducir los dos restantes que quedan, usuarios Paco y Pedro. Bien, vamos a ver cómo realizamos este esquema de usuarios y grupos con los comandos del sistema. Para eso lo que vamos a hacer es irnos a un terminal, lo tenemos aquí, vamos a pinchar con el botón derecho y vamos a abrir un terminal nuevo, vamos a darle más tamaño para que se vea mejor en el vídeo, y vamos a empezar con los comandos. El primer comando que vamos a crear es ADD. Si pulsamos la tecla tabulación dos veces, aparecen todos los comandos que empiezan con ADD. En concreto, el que necesitamos es añadir grupos. Inicialmente, por lo tanto, vamos a poner ADD Group. Y el nombre del grupo. Hemos dicho que íbamos a crear tres grupos, uno llamado Grupo. Ya lo tenemos. Aquí nos advierte que solamente root puede añadir un usuario o un grupo al sistema. Por lo tanto, tenemos que introducir, si pulsamos CTRL A, nos iremos al principio de la línea, y al principio de la línea tendremos que colocar el comando SUDO, que permite ejecutar comandos como administradores. De esta forma ya nos dejará, nos pedirá nuestra contraseña, se la ponemos la contraseña del usuario que instaló el sistema, y como veis, ya añade el grupo Grupo, con un número identificativo de 1001, y eso es porque los grupos creados de trabajo se crean a partir del 1000. Y ya hemos creado el primer grupo. Vamos a pinchar o a teclear la tecla flecha hacia arriba para que aparezca el mismo comando que utilizamos anteriormente, y simplemente añadimos el 1 para crear Grupo 1. Como veis, se da números identificativos consecutivos, el 1002. Vamos a crear el grupo 2, y ya tenemos creados los tres grupos que necesitamos. Ahora vamos con los usuarios. Para añadir usuarios, pulsamos ADD como antes, y si pincháis dos veces en tabulación, aparece el comando adecuado, que es ADD USER. Bien, pues ponemos ADD USER, espacio, y ahora ponemos los nombres de los diferentes usuarios. Vamos a empezar creando al usuario ANA. Nos va a suceder, ahora lo veréis, lo mismo que pasaba antes, que no tenemos privilegios para crear nosotros usuarios, y nos lo advierten. Es decir, solamente el root es capaz de hacerlo. Por lo tanto, repetimos el comando con la tecla flecha hacia arriba, nos vamos al principio de la línea con CTRL A, y añadimos como antes el comando SUDO. Como veis, está añadiendo el usuario ANA, también crea un nuevo grupo llamado ANA, con el 1004, fijaros que es consecutivo a los tres que creamos antes. Añade un usuario con el número identificativo 1001, con el grupo ANA. Crea un directorio personal dentro del directorio HOME, y todos los ficheros que hay en el esqueleto, el esqueleto se guarda en el directorio, etc., pues todos los ficheros que hay ahí se copian a el directorio recién creado. Y ahora nos dice que introduzcamos una nueva contraseña para UNIX. Una contraseña para ANA. Bien, pues vamos a ponerle una sencilla de recordar, por ejemplo, 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Esto, realmente, en la vida real, se pondría una contraseña mucho más fuerte, pero como estamos realizando unas pruebas, pues estos usuarios no van a ser reales, sino que los utilizamos para explicar ciertos conceptos de Linux, y es más cómodo utilizar contraseñas más simples. Bien, vamos a poner el nombre completo, lo único que voy a realizar, por ejemplo, ANA Pérez. Me lo estoy inventando, evidentemente. Y el número de habitación lo dejamos vacío, el teléfono de trabajo, el teléfono de casa también, y otro también. Decimos que es correcta la información, y ya tenemos creado el usuario ANA. Para comprobar que realmente lo hemos creado, podemos hacer un ls, un listado al directorio home, y veis que, además del usuario que instaló el sistema, que es Agus, aparece otro directorio para el usuario ANA. Bien, una manera de limpiar de forma muy cómoda el terminal es pulsando simultáneamente control L. De esta forma limpiamos, y aparece el terminal preparado para el siguiente comando, totalmente limpio. Bien, ya tenemos creado el usuario ANA, vamos a continuar, evidentemente, vamos pinchando sucesivamente la tecla flecha hacia arriba, para ir añadiendo el resto de usuarios. Tenemos que crear el usuario Juan, el proceso es el mismo. Para diferenciar las contraseñas, vamos a poner 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, podéis poner una, la que queráis. Vamos a poner el nombre completo, vamos a ponerle Juan Gómez, por ejemplo. Lo demás lo dejamos en blanco, le decimos que la información es correcta, y vamos creando a los demás usuarios. Tenemos que crear también a Paco. Ponemos poder 1, 2, 3, 4 y 5, hasta el 5. Paco Udiérrez, por ejemplo, le decimos que la información es correcta, y el último usuario que tenemos que crear es Pedro. Pues vamos ahí, vamos a ponerle hasta el 6, empezando desde el 1. Nombre completo, vamos a poner Pedro Martínez, y el resto lo dejamos igual. Bien, si volvemos a hacer un ls barra home, veremos que ya se han creado los cuatro directorios de los usuarios nuevos, Ana, Juan, Paco y Pedro. Bien, ya tenemos los usuarios. Vamos a meternos como un usuario cualquiera, por ejemplo, para hacer eso, vamos a dejar este terminal con el usuario August, y lo que vamos a hacer es crear un nuevo terminal, un terminal nuevo, nos vamos para acá, vamos a ampliar un poco este terminal, y vamos a introducirnos como el usuario, o vamos a abrir una sesión como usuario Ana. Para hacer esto, podemos utilizar el comando su, ponemos Ana, aquí evidentemente tenemos que poner la contraseña de Ana, que recordad que era 123, pues lo ponemos, y ahora con control L vamos a ver que tanto en el título de la ventana como en la primera información del prom, aparece que estamos como Ana. Si ahora ponemos groups, que es un comando para indicarnos a qué grupos pertenece el usuario Ana, vemos que solamente tiene un grupo, que es precisamente el mismo que su nombre de login. Vamos a compararlo con lo que aparece si ejecutamos groups en el usuario que instaló el sistema, en este caso August, y veréis que tiene un montón más de grupos. Bien, la siguiente cosa que deberemos realizar en este vídeo es añadir según el esquema que podéis ver aquí, añadir los usuarios adecuados a cada uno de los grupos que hemos creado. Vale, pues vamos a irnos por ejemplo a Ana y Ana como veis en este esquema pertenece a dos grupos, pertenece al grupo y al grupo uno. Bien, la forma de realizar esto es sencilla. Tenemos que ejecutar el comando add user vamos a poner primero acordaros de esto primero el usuario y después el grupo. Con este comando add user Ana grupo lo que hacemos es añadir a el grupo grupo el usuario Ana. Solo root como veis puede añadirlo. de forma que tengo que ejecutar sudo. Si ejecuto sudo en este usuario vamos a realizarlo con control A vamos a irnos al principio de la línea y pongo sudo veréis lo que sucede. Vamos a poner la contraseña de Ana que era 123 y dice Ana no está en el archivo de suoders. Significa que el usuario Ana no tiene los privilegios para poder ejecutar el comando sudo Bien lo que vamos a hacer es irnos al usuario Agus que sí que tiene ese privilegio y entonces lo ejecutamos desde Agus el mismo comando sudo add user Ana grupo y como veis sí que nos ha dejado he añadido el usuario Ana al grupo grupo y ya está. Vale pues lo que vamos a hacer es repetir este comando pero con grupo 1 porque Ana también tiene que pertenecer al grupo 1 Si ahora mismo yo pongo groups para sorpresa de algunos veréis que Ana todavía tiene un solo grupo tiene el grupo Ana y eso es porque hay que salir de la sesión y volver a entrar para que se actualicen las informaciones de este usuario para salir de una sesión pulsamos exit y ahora si volvemos a entrar vamos a colocar el comando que hemos realizado antes su Ana le damos la contraseña y ahora sí si ponemos groups veréis que Ana ya pertenece a Ana al grupo Ana al grupo grupo y al grupo grupo 1 bien pues vamos a realizar lo mismo que hemos realizado aquí lo vamos a realizar con los otros usuarios para hacerlo rápido vamos a pulsar con el botón flecha hacia arriba y lo que vamos a hacer es añadir los diferentes usuarios por ejemplo vamos a añadir el usuario Juan al grupo porque tiene que estar en los dos ya lo tenemos vamos a añadir a Juan al grupo 1 ya lo tenemos vamos a añadir Paco al grupo porque tiene que estar ahí y vamos a añadir Paco al grupo 2 de vez en cuando conviene hacer un vistazo hemos añadido Juan al grupo 1 hemos añadido Juan al grupo y ahora estamos añadiendo Paco al grupo y Paco al grupo 2 para ir comprobando que efectivamente tenemos los a ver donde estamos aquí los diferentes grupos en los diferentes usuarios lo más cómodo es salir de el usuario Ana que ya lo hemos comprobado y metemos nos metemos por ejemplo como Juan Juan la contraseña era hasta el 4 y si hacemos groups vemos que Juan pertenece a los mismos grupos que Ana vale vamos a irnos a Paco y lo hacemos como su Paco Paco era hasta el 5 vamos a poner groups y como veis la diferencia es que Paco pertenece al grupo grupo y también al grupo 2 y lo mismo tiene que suceder con Pedro por lo tanto vamos a cambiar Paco y ponemos Pedro ya lo hemos añadido al grupo 2 y ahora le quitamos el 2 y lo añadimos a grupo y si nos vamos a primero hay que salir como Paco salimos y lo que vamos a hacer es colocarnos como Pedro ponemos la contraseña que era hasta el 6 y si hacemos el comando groups vemos que Pedro pertenece a Pedro grupo y grupo 2 es decir que tenemos lo único que nos faltaría es añadir el usuario agus a los tres grupos vamos a hacerlo estamos aquí como usuario agus vale pues nos vamos a añadirnos al grupo grupo vamos a ponernos en el grupo 1 y vamos a ponernos en el grupo 2 si ahora como hago como he hecho antes pongo groups veréis que no aparece esos grupos y evidentemente tengo que salir en este caso al salir se cierra el terminal tendremos que abrir un terminal nuevo vamos a aumentarlo un poco y ahora si pongo groups veis que todavía no aparece ¿por qué no aparece? bien no aparece porque realmente para que se actualice la información de agus tendríamos que salir de la sesión completa que sería salir del sistema gráfico y volver a entrar de nuevo tenemos vamos a ver si podemos hacerlo de otra forma si yo ejecuto bash no bien pues lo que vamos a hacer es parar el vídeo aquí ya tenemos todos los usuarios creados y los grupos y hemos introducido a cada usuario en su grupo determinado y a la vuelta comprobaremos que el usuario agus pertenece a los tres grupos hasta luego hasta luego que el usuario ropa y el que la vuelta es